qué tal mi gente de poco lo que hay hoy vamos a hablar de un vídeo que está bien en las redes de dillon baby que le dio un fuetazo a marcha que la tenía secuestrada que la tenía que yo no sé qué dillon baby dice que fue crazy k vamos a hablar sobre este lío de una vez mi gente sin sin quitarle mucho tiempo sin más preámbulo vamos a ver este vídeo primero supuestamente que yo comenzó por este vídeo de marcha de dillon baby con marcha supuestamente digo porque todavía no se sabe si fue de lombra y bueno estamos aquí opinando fue por este vídeo luego aparece este vídeo de marcha en las redes circulando este vídeo viral ustedes saben que lo voy a censurar porque youtube no me permite mostrar videos el nudo sin veros para que ustedes escuchen el audio para que te suban dale dos paquetes subanales para que te suban vamos a ver entre todo no para que te subanales para que te suba el video que anda circulando en las redes sociales se puede ver que ella está tiene como cinta adhesiva en los pies en las manos y en la boca esto es un caso grave señores porque este tipo de situación se puede catalogar bueno se puede catalogar no que lo es es como secuestro tortura violencia doméstica violación también incluye porque ella está desnuda en el vídeo y eso es un caso bien complicado señores porque ustedes saben que en este país en este país las leyes abogan más por las mujeres que por los hombres yo no apoyo este tipo de cosas claro que no yo no lo apoyo porque no está bien mal sea quien sea no se va a librar de la cárcel y me ha que cayó en boca de tolentino de alofo que ya nadie libra el que hizo esto fue dillon baby o fue crazy car como dice dillon baby del ministerio público que se encarga de la investigación pero sea quien sea este va con una vuelta que va a sonar más que el tema de los pepe en aquellos tiempos más que pepe paga con una vuelta ahora vamos a ver el vídeo de dillon baby justificando o defendiéndose de la supuesta de lo que se le acusa escuchen entre todo el mundo amaneció en contra mía sin saber lo sucedido me entiende ya ustedes me tienen como la peor persona sin saber sin saber la realidad ese soy yo que está ahí ese no soy yo yo tengo mucho que no veo a marcha yo tengo una orden de alejamiento contra marcha yo hace mucho que no sé de marcha yo tengo mi novia nadie que me vaina con marcha yo tengo mi novia yo tengo mi novia aquí nadie puede venirme con eso entiende al favor de gente está disponiéndome en vídeo y buscando sonido conmigo yo no tengo porque aguantarle ese mal ese mal marketing a ustedes ustedes me dañan mi carrera a los focos el tolentino sin saber si soy yo ese no soy yo con quien andaba marcha y él era con crisis acá a él que ustedes tienen que averiguar le me entiende y primera vez que yo vengo hoy de esa altita como dijo tolentino charla como pueden escuchar aquí dicen y los baby que marcha andaba con buscar la física grisica para que no lo conoces el que canta el tema con el link que dice la red o para que te suba no para que te suba darle de peín con ese de crisis acá es el crisis que él menciona entonces aquí de los baby relata de que averigüen con crisis acá que crisis cara que andaba con marcha supuestamente de los baby entonces el ministerio público la gente no puede tampoco comentar a hablar comenzar a hablar tienen que esperar que el ministerio público haga la investigación a fondo y diga lo que fue porque si vamos a poner un ejemplo un ejemplo no estoy a favor de esta cosa ni a favor de nadie eso es violencia y esto hay que castigarlo con todo el peso de la ley pero vamos a poner un ejemplo todos los medios de comunicación de revés hablando que dillon hizo que dillon hizo que dillon hizo y vamos a poner que el ministerio público investigue a fondo y resulta ser que no fue dillon baby quien hizo eso a dónde van a meter la cara colentino ya lo foco que fueron los primeros que empezaron con esta locura vamos a poner un ejemplo yo creo que los medios de aquí deberían esperar que el ministerio público de su trabajo me entiende y después decir una noticia o un becoño si fue dillon que pague si fue crítica que para que también pero yo no me no me pusiera te digo mando una cosa sin yo tener prueba ni saber ni estar seguro de que fue fulano de tal vamos a ver el otro vídeo donde dillon baby sale con su novia con la nueva novia que dice que tiene una orden de alejamiento de marcha a su mes y que él no sale a su mes o algo así vamos a escuchar lo vamos a escuchar de mi novia pública que yo estoy casado con ella desde hace tres meses con ella casado en casa que nadie me venga diciendo a mí que yo le di a marcha sin yo vela yo no le visto ni nada yo no sé de eso dios lo sabe pero dillon tiene como más de un mes que no sale yo no salgo de aquí entonces me están haciendo ese daño de la banda yo no andaba en discoteca y el marcha estaba en la discoteca con crítica que yo no sé quién es ese yo estoy aquí yo no he salido no me quiero buscar lío a los fokers usted vio pruebas usted acusame así a los fokers tolentino te vio puede prueba no hay prueba no hay prueba no hay ni querella y ustedes quieren abobiarme no hay ni querella yo no dormido ni nadie me tranquilo porque si marcha sale con cualquier artista que tenga mayor de edad ya porque marcha estaba conmigo ya soy yo que tengo pero yo sale con de todo el mundo que tengan que mayor de edad yo y yo la mayor me meten preso a mí pues yo ni yo ni veo a marcha ni salgo en redes buscan un vídeo con marcha pero aunque yo creo que lo que es el vídeo y lo que dice dilo pero vamos a ver este pedacito m m cuánto año tiene esa carajita esa carajita cuando no tiene esa carajita no pintan y que tienen que llegan 16 años bien es el problema de estos altistas de este país que quieren andar con menorcita las menores de red se sabe que están perdidas totalmente hay que ir a la maternidad de los minas solamente para hacer cuenta cuántas menos están embarazadas en este país pero que dilo baby tiene que poner su mente en puerto que va a lograr con una carajita si miren 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 ese con ella no saben es una carajita casa se le ve la cara miren 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 y dios que nadie no venga y eso loco tiene la suerte de que esta mujer tenga asfixiado de ellos imagínense vamos a ver un pedazo un pedacito del de alofoca hablando sobre este caso señores saludos a todos nacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 25 de noviembre este caballero que está moviendo en pantalla creo que ya se le han dado todas las oportunidades la justicia el movimiento urbano la sociedad ya ha agotado todas las oportunidades con este caballero la noche antes de irme a dormir me llama chelaco chelaco es el solidista de omega también un momento trabajo con dillon baby y bueno parte del movimiento hace muchos años me llama con marcha me envía un vídeo rarísimo fotografías donde se le ve golpeada y lo del vídeo increíblemente señores fue dillon que lo graba y dillon lo difunde o sea que estamos hablando hablando ante un psicópata que todo lo que todo el mundo sabe un loco que todo el mundo sabe pero que ya llegó al extremo con esta muchacha macho de que tengo algunas palabras para la familia de marcha más adelante todo inicia supuestamente bueno no me confirmo marcha anoche no voy a hablar de supuestamente no hablamos por teléfono noche que era muy tarde además el vídeo es muy gráfico y hay que respetar ciertos delineamientos y voy a decir porque en breve también que muchas cosas yo voy a dejar este vídeo aquí porque ustedes saben que estos vídeos de alofo que tienen copyright y alofo que nos permite que nadie haga vídeo reacción con su contenido le mando un fuertazo de una vez a uno un extraño una vaina rara pero yo le invito a que ustedes vayan al canal de santiago matías el canal es alofo que el iluminado algo así alofo que el iluminado el iluminado si el iluminado con un símbolo iluminado y una vaina rarísima y un ojo pero vayan al canal de alofo que para que ustedes vean esto completo bueno ahí él dice que él no va a decir supuestamente porque un marcha le confirmó que fue dillon y ahí a los poques revela de que dillon grabo el vídeo y que lo difundió si eso fue así dillon está jodido no hay forma de que dillon se salve de esa dillon tú vas para la victoria en alta en automático es en automático mi gente que ustedes opinan dejen los comentarios abajo ahí en la cajita de los comentarios este es otro vídeo más de bobo lo que hay mi gente compartan den like comenten den like principalmente porque youtube cuando usted le da like lo sugiere gracias por apoyarme mi gente muestra si tú quieres saber de un lío mira profundo lo que hay es es lo que hay, bobo lo que hay, es bobo lo que hay, bobo lo que hay, bobo lo que hay. Si tú quieres saber de un lío, mira bobo lo que hay.